No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por que te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por que te vas Te veré De amor a mis sueños Si algún día No te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Pasear en un cielo Pasear en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quien hizo Un infierno al paraíso No te vayas nunca Hoy Hoy porque no No puedo estar sin ti Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Me quema el aire Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás ¿Qué te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias.